Ahora que crujen las patas de la mecedora y hay nieve en el televisor Ahora que llueve en la sala y se apagan las velas de un cielo que me iluminó Ahora que corren los lentos derramando trova y el mundo rin rin despertó Ahora que truena un silencio feroz Ahora nos entra la tos Ahora callamos el tiempo podemos mirarnos detrás del rencor Ahora te enseño de dónde vengo y las piezas rotas del motor Ahora que encuentro mi puerto ahora me encuentro tu duda feroz Ahora te enseño de dónde vengo y de qué tengo hecho el corazón Vengo del aire que te secaba a ti la piel, mi amor Yo soy la casa ¿Dónde te lo encontraste a él? No me compares Más que a la tierra en un pincel por ti Y perdóname Que yo no me parezco a él Ni a él, ni a nadie Ahora que saltan los gatos buscando las obras Maúllas la triste canción Ahora que tú te has quedado sin palabras Comparas, comparas, comparas con tanta pasión Ahora podemos mirarnos sin miedo al reflejo en el retrovisor Ahora te enseño de dónde vengo Ahora te enseño de dónde vengo Más que a la tierra en tu piel, mi amor Soy de la calle Dónde te lo encontraste a él No me compares Más que a la tierra en un pincel por ti Y perdóname Que yo no me parezco a él Ni a él, ni a nadie Que alguien me seque de tu piel, mi amor Que no se es clave Y que te borren de mi cien Que no me hables Que alguien me seque de tu piel, mi amor Que no se es clave Yo soy tu alma, tú eres mi aire Que alguien me seque de tu piel, mi amor No me tengo No me perdóname Que no se puede Que no se parece que me puede Que no se parte de mi cien Que no se parece que me siente Yo dale a alguien Que no se parece que me suerte Que no se parece que me puede que nos prevale en la mente que nos separe en la mente yo soy tu padre y tu suerte que nos separe y tu suerte que nos prevale en la mente yo soy tu padre y tu suerte Gracias por ver el video